No, ya me fui, estoy entrando al circuito de playa, llevando a unos amigos a Barranco. Estaba, pero me llamaron en un taxi, ya estoy yendo con gente. Justo, ya nos vemos, entonces cualquier cosa, gracias y ya nos mandamos a ver. Ya, hasta luego. So this is Calao, apparently one of the dangerous neighbors here. And like we didn't know that it's dangerous. So that's why now we are taking your back and take a look. Okay, so please like you. Gracias por ver el video.